Vamos a preguntar si hay edad o no hay edad para el amor. Uy, qué romántico el título. ¿Vos vas a hacer edad para estar con alguien más grande o más chico? Dicen que para el amor no hay edad, pero seguramente el que lo dijo no vio la cara de tu viejo cuando le presentaste a tu novio 15 años mayor que vos. Por lo general, cuando una mujer joven se pone en pareja con una persona mucho mayor, se atribuye el romance al interés económico de ella. O para hablar en criollo, se la tilda de come billetera. Diferente es cuando un hombre que peina canas se junta con una mujer muy joven. En esos casos suele decirse que todo se debe al deseo de rejuvenecer de él, etapa más conocida como los orígenes del pende viejo. Claro que estas no son reglas matemáticas, ¿no? En ocasiones las parejas disparejas en cuanto a la edad se dan por otras razones como la búsqueda de figuras paternas o el entancamiento en soledades extremas. ¿Se puede establecer una diferencia razonable para entablar una relación duradera o se tiene que dejar todo librado a lo que dicte el corazón? ¡Perdóname mi amor! Bueno, ya estamos. A ver, Maximiliano, su opinión al respecto. ¿Elegiría una persona más grande que usted? ¿Usted qué edad tiene? No, yo tengo 20. ¿20? Bueno. Está bien. Sí, qué sé yo, no sé, no tuve la oportunidad de estar con alguien más grande hasta ahora. ¿Pero elegiría una persona más grande? Si me enamoro, sí, no sé, dejame que me enamore. ¿Saldrías con Stolbeezer? ¿Qué? No, la verdad que no, Margarita, la votamos, pero no, hasta ahí. ¿Joaquín? Y no, habría que ver justamente, como decía él, no me ha tocado. ¿Pero que mete miedo a alguien mayor? No, creo que no, creo que no hay problema justamente en la edad, no tiene nada que ver, me parece. ¿Ya tuvo esa oportunidad de conocer a alguien mayor? No, no, por el momento no. Siempre la misma da un poco más chica. ¿Cuánto más chico? Y depende que ya tengamos, para los pibes, para los pibes siempre hay la edad de los chicos. Agustina, le pregunté a Agustina, usted ya es grande. Ok. No, igual te vas a sorprender con lo que te voy a decir. ¿Mucho? No, pero te vas a sorprender un poquito. Bueno, a ver. No, me parece que igual, porque no sé, me tenés tildada como que soy malísima, que no quiero a nadie, pero no, no es tan así. ¿Usted da esa imagen? No, bueno, no importa, ya. Lo que digo es esto, que a veces tiene que ver con la etapa que uno está pasando, ¿no? Me parece que no es tanto, sí, es mucho más grande o mucho más chico. Si están en la misma etapa, se pueden llevar bien. De última, no funciona. ¿Le das un veterano o no le das un veterano? No, la pregunta es más simple. No, pero vos te... Veterano de 40... Una cosa es que le des y otra cosa es que le des enamorado. Ahí está el veterano. El veterano está en la tribuna. Muy bien. Ahora voy con usted, ahora voy con usted. Son etapas, son etapas, digo. Uno puede estar enamorado de una persona de 10 años más grande, pero si esa persona no está en la misma etapa que uno, la verdad es que no va a funcionar. ¿Cuánto más chico elegiría? No sé si elegiría a alguien más chico. ¿Ves? Pero pará, quiero decir algo respecto a esto. Si una persona de 10 años más grande que vos está en la misma etapa que vos, esa persona es muy inmadura. Sí, bueno, pero puede funcionar igual y puede durar un poco, porque puede durar igual. Me voy a la tribuna. Él está tirando tiros. Yo dejo, Wisa, me voy a la tribuna. A ver, el aplaudidor. ¿Dónde está el aplaudidor? Sí, si quiero el micrófono con vos, permítanme. Iván. Iván, querido Iván. Lo vi muy efusivo aplaudiendo, solo a rabiar. Hay que aplaudir a las chicas. No, está bien, pero usted, ¿qué opina esto de las edades? No tiene nada que ver. Si se enamoran, todo puede pasar. ¿Usted tuvo oportunidad, sí, de conocer a alguien? Sí, estuve con chicas más grandes. ¿Usted qué edad tiene? 17. 17. Perdón. ¿Ustedes son testigos? No, a ella no las conocí este año. ¿Y la pareja de usted qué edad tenía en ese momento? Bueno, pero no es tanta la diferencia ahí. ¿Eh? El año pasado fue 5 años, 6. 16. Bien, maestro. Ah, era ok. ¡Ah, ahora te aplaudimos a él! Un año. 5. No, pero... Si tiene 17. 16 y ella tenía 21. Claro. 21, 26. La netbook nos dice que son 5 diferentes. ¿Uso? ¿Quién sedujo a quién? ¿Eh? ¿Quién sedujo a quién? Entre los dos. Entre los dos. ¿Y se recuerda el momento donde fue, donde se cruzaron por primera vez las miradas? La conocí cuando fui a bailar y ahí empezamos a bailar. En una discoteca. Será chapón el de ahí. ¿Y usted dónde bailaba? ¿Arriba el parlante y ella en la pista? ¿Dónde bailaba? No, esa era tarjetera. Pero vos le dijiste... Pará, Agostina. Ella era tarjetera. Ok. ¿Y quién le invitó a salir al día? ¿En cuánto tiempo le invitó a salir? No, ahí por Facebook y la empezamos a ver. ¿Y la foto del Facebook era usted o era otra persona? Era usted. ¿Y le metiste con la edad o si no le quitó la verdad? Muy bien. A ver, Anita. Anita en Córdoba. Yo estoy con los chicos acá. Anita. Anita, ¿qué edad tenés? Yo, 20 años. 20 años. ¿Considerás que hay edad para ponerse en pareja, compartir la vida con alguien? No, yo creo que no se puede salir poniéndose para el juicio teniendo una ley de matrimonio igualitario aprobada. ¿Por qué tiene que ver la edad con el plan? Pero la edad, o sea, que no tiene nada que ver con el matrimonio igualitario. Bueno. No, mirá su... No me arrugue, Anita, no me arrugue. Bueno, no importa, tranquila. A ver, sí, Agostina. ¿Qué querés decir? Ahora no quería decir nada. No, pero bueno, pero... Ahora no quería decir nada. No, no te me hagas la nena. Dale. O voy a la tribuna o hablás vos. No, yo le quería preguntar a él si le había mentido. O sea, ¿mentís cuando vas a salir con alguien más grande o realmente no? Siempre con la verdad. Siempre con la verdad. Siempre con la verdad. Muy bien. Me voy a quedar esa pregunta. A ver, por acá, caballero. El baterista, ¿cómo le va? La verdad me iría. No importa, pero te vi haciendo así, me imaginé que eras baterista o que te gustaba la batería. Bueno, de lo que estamos hablando. Bueno, sí, no hay edad para el amor. O sea, es según porque puede ser que una persona sea muy chica y la persona pueda... ¿Pero a vos qué te pasaría? No, sos muy grande. ¿No dirías eso? No, no, no. O sea, nada que ver. ¿Vos qué edad tenés? 15. Bueno, viene una persona muy chica de 20, 21. ¿Qué hacés? Estoy enamorada de vos. A mí me dijeron que tiene que pesar más de 45 kilos, no sé. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Más de 45 kilos ya está listo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es un matambre? ¿Qué es? A mí me dijeron eso y yo voy con eso. ¿Quién te dijo eso? Gente que sabe, gente que sabe. ¿Qué es escaso? Pero gente que es carnicero. ¿Qué es? ¿Qué trabajan? Más de 45, no importa la edad, que pese más de 45 kilos. Chicas, ¿ustedes qué opinan con respecto a ahí? Aparece un candidato que a lo mejor les gusta. Ustedes dicen, vos qué edad tenés y yo tengo 21, te dice. Creo que tiene que ver también la madurez de cada uno. Podés tener vos 20 años y la otra persona 15, pero tener el cerebro bien puesto para tomarlo en serio. Entonces coincidimos con que son etapas. Son etapas de... Depende de la etapa en la que esté cada uno. No tiene que ver, ¿verdad? No, no, no. Lo que quiso decir es otra cosa. En realidad es la madurez mental que uno tiene, no la etapa que uno está viviendo. ¿Pero no se supone que las personas se ataban de la mano? No. ¿No siempre? ¿No? ¿No siempre? No sé, pregunto. Uno puede saltear etapas. Ah, bueno. Por la madurez que se quiera tomar. ¿Qué edad tenés vos? 15. 15. ¿Y si te pasara? Y no sé, tendría que ver en el momento. ¿Y los viejos qué dirían? Los papás. Sí, es otra edad. Es otro tema también, ¿no? Pero si a vos te gusta, te gusta. Viene una de 21 o con el 22, el nene tiene 17. Y al revés también, ¿no? Pero a través se toma más a pecho. No es lo mismo. Un hombre queda, ay, el ganador y una mujer queda como acá. Te está violando. A ver, ¿por qué decís que sí? Dale, agarrá el micrófono, dale. Sí, yo creo que tiene razón porque, o sea, no podés tampoco caer a tu casa con un chico mucho más grande que vos. Pero tiene que ver con lo que decía Mález recién, porque las chicas caen con un chico de 4 o 5 años más grande que ellas y, ¿qué te pasa? Es un pedófilo y si el chico cae con un 5 años más grande, cae ganador, campeón. ¿Cómo hiciste? ¿Por qué es eso? ¿Qué es machismo? ¿Qué onda? Yo creo que es porque las chicas siempre elegimos chicas más grandes porque son más maduros. Ustedes maduran más rápido, digamos. Las chicas maduramos más rápido. ¿Y cuál sería el límite de edad? Bueno, 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 tranquilas, ¿eh? ¿Cuál sería el límite? No sé, qué sé yo. Es que si te gusta, te gusta. Después si no funciona porque es grande, bueno. Esequiel, vos ya me dijiste. ¿Joaquín, vos? ¿Yo? Sí, vos. Nos pusimos en un aprieto, me parece. Pero parece que no tiene. No, como dije hoy, no veo el problema del por qué. Pero por ahí no es un problema. Por ahí digo, ¿hay edad o no hay edad? No, bueno, pará. 40 años con 15 hay un problema. Hay un problema, claro. Más allá, y si es al revés también, o sea, no es una cuestión de hombros. Pántelo, San Martín se casó con Remeditos cuando tenía Remeditos. Sí, San Martín aprovechó ahora Libertador, ¿no? 14, 14. 14 tenía Remedios, Martín tenía 30. Sarmiento también. Bueno, pero hay otra época en donde el dominio del hombre era mucho más. O sea, yo no me voy a poner moralista, voy a decir que no, que sí. Pero sí me parece que hay un tema ahí cuando hay una persona mucho más grande porque como toda relación de pareja también hay cosas de poder. Hay que ver si la persona que es más grande no ejerce algún tipo de presión sobre la... Pero supone que está aceptado también. La otra persona acepta a la otra persona. Bueno, se supone, pero nunca se sabe. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, con la violencia de género o con la violencia dentro del noviazgo. Entonces hay que tener cuidado. No, o sea, yo no digo que esté mal que dos personas de diferentes edades estén juntos. Pero sí hay que tener cuidado de ver que los dos estén porque realmente se sienten bien y se sienten cómodos y no es una cuestión de presión. Bueno, sobre gusto los colores, ¿no? Decían en España. Agostina, ¿qué tenemos? ¿Te gustan los colores? Bueno, no, no importa. Uy, ¿cómo estamos hoy? Es miércoles, la mitad de semana. Viene el feriado, ayer, estoy mal. Ya vienen las vacaciones. Vienen las vacaciones, ya prepararon. Con él viene la vacación. ¿Están contentos? ¡Sí! Como son, eh, como son. Están re contentos, ¿viste? Como les gusta tirar la netbook y todo.